Toda la gente me critica porque te traje aquí a gastar, tengo una sorpresa, ya sabes que tú eres como mi hermano pequeño ¿Cómo va a reaccionar el niño millonario cuando diga toma tu Lamborghini Urus? Se va a poner feliz, él tenía tiempo queriendo manejar una Urus entonces Él hace ilusión, está pasando por un mal momento en su vida, pues obviamente pues hay que apoyarlo, ¿no? Y es por eso que yo le voy a sorprender Oye es que en Dubai, güey, quiero comprar para andar fronteando a Carlos, que es árabe, si así, güey, ¿sabes, güey? Este Lamborghini, creo que tan solo hay 63 unidades en el mundo, ¿a ti qué te gusta lo exclusivo? Para que haga conjunto con tu par de tres Hay que ver si lo venden, güey Ni esta, esto parece como un alienígena, ¿no? Sí, güey, está bien mamón, güey Esta camioneta, güey, la tienes a lo mundo y si lo ubicas, güey, es a lo mundo ese, güey ¿Por qué no lo fronteamos desde Dubai? Con una Rivian estaría buena, a ver, ¿en qué confesión hay encuentras 1, 2, 3, 4 Bugatti Veyron? Este es el clásico, o sea, es más difícil de encontrar que el Chiron Y ya tienes la aprobación de tu contador, ¿o no? Ya, güey, este, queden unos segundos, güey Entonces, pues ya, ya le dije que ahorita me desbloqué Mínimo unos 10 millones de pesos, que es casi medio millón de dólares aquí Oye, deja ese güey like si les gustaría que agarrábamos la tarjeta de Fofito Y comprábamos uno de esos carros y lo sorteáramos Sí, güey, dano la idea Sabía que era mala idea darte No, te rifaste, yo creo que es el mejor regalo que me han dado sin duda, güey O sea, normalmente no me regalan, yo también no regalando, güey Pero, pues, yo creo que ya me tocaba Muy buenas, familias, sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero Como pueden observar en el título Ha llegado el día donde el niño millonario va a estrenar un nuevo carro El carro de sus sueños siempre, en el anterior vídeo decía Una Urus, una Urus, quiero algo deportivo Que es una camioneta que tenga huevos Y efectivamente le hemos conseguido, ni más ni menos Que una Lamborghini Urus del año De un color muy exoticón, que estoy seguro que le va a encantar El problema aquí está en que Recuerden que el niño millonario no sabe manejar Entonces, básicamente, hoy había quedado cobre el niño millonario Porque él va a ir a la Lamborghini a comprarse uno Antes de comprarse, recuerden que él no sabe ni siquiera manejar O sea, me quería contratar a mí de chofer Y yo, papá No digas mamadas, Mary Jane Ni todos los cheques millonarios no pueden parar el domingo como chofer Pero, eh, tenemos aquí a una voluntaria Ay, Perry, ¿estás lista para tu nuevo puesto de trabajo? Lista, para ser chofer, sí ¿Cómo va a reaccionar el niño millonario cuando le diga Toma, tu Lamborghini Urus? Se va a poner feliz Él tenía tiempo queriendo manejar una Urus, entonces Pues, literalmente, hoy vas a estar viendo la concesionaria Pero, obviamente, primero lo tengo que llevar Entonces, yo voy a agarrar el Bentley Que lo había aparcado por ahí Y él no sabe absolutamente nada Entonces, tú vas a ser mi cómplice Aquí tenemos un problema Es que yo no puedo manejar el Bentley al mismo tiempo que la Lamborghini Entonces, te va a tocar a ti manejar la Urus Ok, ok, qué tristeza Qué gran sacrificio, ¿no? A encéndela para que vean cómo suena esta madre A ver que chille Oh, no sabe ni encenderla Ya nos exhibiste Ya No sé si estoy tan convencido Yo tengo una Urus O sea Espérate, espérate que se caliente un poquito Porque pobrecita, pero bueno Bueno, ya la manejaste Sí Qué chille, qué chille Ya, ya, ya Se cancela, se cancela Ya saben que desde que llegamos aquí a Dubai Yo he intentado que Fofo no gaste dinero Pero, pues, la realidad es que Desde que llegó, que dice Es que yo no quiero ir detrás de sus carros O sea, él no maneja Él quiere comprarse un carro para que le manejen Obviamente, yo no le voy a estar manejando Porque ya tengo mis carros Ni siquiera podemos manejar nuestros carros Tenemos carros esparcidos por todas las partes Pero, la neta, yo no sé por qué Fofo se compró un carro aquí en Dubai Porque va a estar yendo y viniendo Su casa es México Pero, él hace ilusión Está pasando por un mal momento en su vida Pues, obviamente, pues, hay que apoyarlo, ¿no? Y es por eso que yo le voy a sorprender Obviamente, no se lo estoy regalando Simplemente, pues Esa sí le haya agarrado alquilada Vale una lana Nunca recomiendo que alquilen carros Porque salen muy costosos Pero, pues, yo creo que Es una inversión para mi amigo Sí me va a costar demasiado dinero Pero, pues, yo A mí me caga alquilar Y ya saben que las fianzas están caras Sí, de hecho Carísimas La realidad es que nunca es una buena idea Alquilar carros aquí en Dubai Porque el mínimo rascón Te van a cobrar como 15 mil 20 mil dólares O sea, es muy costoso alquilar carros Pero en este caso, la neta Pues, ni siquiera yo tengo una de la morguini Tampoco se la iba a regalar O sea, él a mí nunca me ha regalado nada Y también es para callar bocas Para todos los que ¿Quieres que te tengas en la mañana Para que te pagues tus lucas? En absoluto Yo me lo pago todo Y a mí me va muy bien Y quien lo sabe, sabe, ¿no? Entonces, pues, yo trato bien a mis amigos Y esta Uros la va a tener Hasta que él necesite No me importa Esta, la morguini es suya Entonces, básicamente, la idea es decir Que yo se la he regalado Pero al final del video le va a decir No, papá, pues, te la voy a prestar un rato Vamos a ver qué tal se lo toma Porque, literalmente, vamos a la concesionaria De Lamborghini Porque sí hay que comprar uno Entonces, a lo mejor Y tenemos dos Lamborghinis Este y la que se compre Entonces, no se hable más Y, pues, vamos a dejar que Marias Lleva esta joyita Mi amor, ¿sabes dónde está la Lamborghini Dubai? Eh, no Ponlo en el GPS Que para eso tienes tantos pantallitos Ay, discúlpame Nos vemos por ahí Y apárcalo ahí Pero escóndete Que no te vea Ok Bueno, va a ser más loco que me vea Y que diga Ah, una Lamborghini, mira Pues, llegas en Uber, mi hijita Ok Listo, pues En Uber VIP 5 estrellas, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dejar Aparcado fuera de la agencia Y, pues, vamos a ver ¿Se imaginan que ahora dicen? No, es que quiero un Lamborghini Huracán Y yo, hijo De chingada madre Bueno, vamos a salir Y bueno, amigos míos Llegó el día Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Estás emocionado por tu nueva compra Yo jamás pensé que Fofo Se iba a comprar un carro O sea, desde que yo Que quería un carro Entonces Es que, güey Atlanta me urge un nuevo, güey Porque ya que voy a estar Yendo y viniendo a Dubai, güey Con las inversiones Que estamos realizando aquí, güey Que a gusto, eh Atlanta me sale mucho más caro, güey Agarrar y estar Rentando un carro, güey Lo que tú hiciste con Con el Camaro, güey Agarraste y compraste Porque a largo plazo Te sale más caro estar montando Exacto Yo, por ejemplo Le María Primero alquilamos un carro Como tres días Pero es que sale tan caro Y luego te meten la rienda Por todas partes Que pues decir Pues prefiero comprarlo, ¿no? Entonces después de alquilar Ya compramos un carro Yo antes de que empiecen a decir De hecho acabas de modificar Este Berlí No sé si puedan ver Que Fofo está bien Como que tiene un problema De suspensión Porque lo estamos haciendo Off-road Hay un Ferrari Algo bien Le quiero Ah, pero Y nada más Hay mucha gente Que le está fronteando a Fofo Como mis carros Se lo pasan todo el rato En el taller Pues digo Pues también para que Pues Fofo pueda disfrutar Que siempre va así Es que es increíble La cantidad de deportivos que hay Simplemente ni los estamos buscando Y la bonita Y la murie Y esa Y a Porsche Eso Entonces Sí, de hecho güey Tienes como 7 carros De modificación Ahorita güey Aquí en lugar Entonces Güey, miren nada más Cómo estamos saltando Te parece al Mercedes Ese que hace Bungi, Bungi, Bungi Ah, pero veo Un enemigo Un Rolls Royce Aquí casualmente Haciendo la competencia Parece el que El que vota, ¿no? Para que veas Papá, ahora mismo Estaría como vallaculista Disfrutando de las vistas Y te tengo aquí Por un demonio Lo que faltaba Güey, se va a salir una teta Güey, ya estoy gordo Subo o bajo Subo o bajo de peso Güey, así Pero desde que llegué a Dubai Me he parado de comer mal Güey Robar la comida A ver güey Bueno, la cuestión aquí Es que hoy es de celebración Porque pues Vamos a inhalar La hamburguini Agua, me vamos por champañas Güey Yo creo que sí Comprar una hamburguini Si te dan una buena champaña Entonces no se hable más Y pues vamos a ver Qué joyitas Ya sabes más o menos Lo que quieres Estaba pensando entre Güey, la URSS No güey Ya güey O sea güey Ya güey O sea Hay tantos carros acá Güey Pero la URSS Es el carro perfecto Para mí güey Porque pues puedo ir Este Si quiero manejar Voy muy cómodo Y si quiero ir De copiloto Voy cómodo Y si voy atrás Bueno es muy cómodo O sea güey Yo soy más de camionetas Acuérdate Ola la señor francis Sí, cómo no ¿Te has dicho Que no estás cómodo En mi Bentley votador Papá Estas haciendo de menos Mi Bentley presidencial No, 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 no Bueno, sí Güey Es que en Dubai Quiero comprar Por parte del fronteano Que es árabe A ver si así güey Sabes güey O sea además La neta es que sí Hay mucha competencia Entonces pues Vamos rápidamente A buscar La Lamborghini que joyitas tienen, de hecho que han de sacar un Lamborghini off-road, entonces a lo mejor no lo encontramos, bueno, vamos al lío a ver si llegamos porque se está botando más nada más, para que vean que no es mamada, estamos ya huyendo y así es como se ve la Lamborghini de Dubai, vamos a ver qué tal y qué joyitas tienen dentro y bueno, ya hemos llegado, bien nada más las joyitas que nos encontramos por aquí, ¿qué te parece papá? esto está placo, parece una nave espacial, está mamoncísimo bien nada más, este Lamborghini, creo que tan solo hay 63 unidades en el mundo, ¿a ti qué te gusta lo exclusivo? para que haga conjunto con tu parte hay que ver si lo venden o sea, normalmente los carros así están como en una lista para hacer ah, perro, hasta que le sabe, básicamente este carro, si tú quisieras comprar uno tendrías que hacer una lista de espera, tienes que ser cliente de Lamborghini, esto es como Ferrari porque son acciones muy limitadas que comprando esto inmediatamente lo puedes revender, entonces sí, o sea, es el problema güey, que no es solo tener el dinero si simplemente hay carros, güey, que son únicamente para clientes selectos y esos carros suben de valor pues es lo que hace el Don Paira, ¿no? o sea, compra carros sumamente exclusivos y los vende entre sus contactos. Desgraciadamente Fofo no tiene historia en Lamborghini ya hemos dado los detalles de su familia entonces no es elegible por eso, o sea ni esta, esto parece como un alienígena ¿no? Sí, güey, está bien mamón güey. Entonces desgraciadamente este está aquí de exposición, creo que sí te lo podías comprar, pero no era labor y no oficial tendrías que ir a una tienda reventa y te costaría muchísimo más porque este carro lo compras e inmediatamente le estás sacando negocios, un negocio comprar carros o sea, güey, de esos 6 que hay en el mundo, a ver si uno de esos 6 me los quiere vender, güey, o sea sabes, güey, yo no lo vendería 6 no, hay 63 bueno, no sé si hay 63 ah, no, esta no es la versión de 63 bueno, vamos a preguntar ahora a los vendedores, pero de los que sí hay más son los STOs es la nueva versión de Huracán que acaban de sacar al mercado de hecho, el cofre se abre para adelante este es como que está más enfocado para pista o sea, estos son carros para este país, supongo Estados Unidos, para México ni de pedo por los topes, todo eso de hecho, lo que le pasó al carro de María o sea, que era un camaro y traía como un lip ah, sí, se le destroció todo lo que era el lip delantero entonces, pues la nota es que hay buenas joyitas por aquí aquí lo tenemos en color dorado y bueno, tuvimos que venir a otra concesionaria porque literalmente el Lamborghini no nos dejaron grabar entonces es mucho más sencillo que te la compres de segunda mano sí, güey la verdad es que así yo siento que es más fácil es en caliente tengo muchos amigos, güey de las rodadas, güey de mi grupo acá de mis amigos de lana, güey todos lo compran usado, güey porque tardan meses en llegar güey, es un desmadre, güey a mí la verdad no me gustan de segunda mano pero, pues bueno cuando quieres algo rápido así debe de ser entonces hay que ver vamos a ver opciones la neta oye, un Bugatti de estos no se veía nada mal, ¿no? no, ayer se está desarrollando diciendo sí, son como cuántos 5 millones de dólares, ¿no? sí, aproximadamente hay buenas joyitas oye, un Bugatti ¿te quieres agarrar? pues, estaría bien solo que, güey sí me da miedo, güey y siento que para primer coche, güey nada más imagínate aprender a manejar con un Bugatti se cancela a ver, Fofito quiere hemos visto los deportivos de Lamborghini pero la neta que me decepciono muchísimo porque no tenían pues gran variedad es más que gran porque no tienen stock qué locura es esta, no mames qué mamada es esa, güey no mames no tiene ni llantas oye, ya está brillando parece esto un videoclip parece aquí de 50 cents a ver ya se estabilizó la luz hasta la cámara se emocionó pero bueno vamos a ver las Urus, ¿no? miren nada más el nivel de Urus que hay por aquí Fofito pues dice que no wow, la Porsche estoy agarrando buenas ideas para mi Porsche miren nada más qué preciosidad de Porsche con el capó oye, una Porschecita como una Porsche ya tengo en México en un Lambo algo diferente en Dubái, güey eso es cierto ya tenemos mi Porsche que por cierto porque no la haya visto pues es off-road a mí tienes una tú, güey sería copiarte, güey ah, ¿cómo crees? ¿cómo crees? yo compartí una riqueza pero me encanta toda la fibita de carajo que tiene no, no, está todo bien nunca había visto una Porsche para Zori se ve muy bonita, eh miren nada más qué chulada oye, mi amor si hago un upgrade el problema de estas Urus es que están demasiado modificadas y me da miedo ay, ese estado yo creo que con una de esas se vas a matar, papá sí, güey sí me da miedo, güey abre a ver si está abierto no está abierto y si la alarma es buena pues hemos venido a comprar, ¿no? ¿cuál es tu presupuesto más o menos? güey, tú sabes que yo no escatimo lo que cuesta pero sí te la aprobó la contadora porque la última vez recuerda que tuvimos que hacer dos pagos para los sneakers ¿tienes la Black Card aún? ah, perro ya tiene la aprobación ¿ok? pero es que ahora yo la pago, güey sí duele, güey sí duele por eso tienes que trabajar por eso lo he llevado en chinga porque primero pues ha demostrado que sí ha trabajado la verdad no ha sido el mejor trabajador pero mira, es una Rivian esta camioneta, güey la tiene Salomundin si lo ubicas, güey el Salomundin ese güey ¿por qué no lo fronteamos desde Dubái? con una Rivian estaría buena de hecho estas las meten por el agua y todo el pedo entonces es una buena adversaria ¿no estaría mal? pues podría ser buena para contenida nada más dominar el mercado de los carros sí, perro pues bueno la neta es que veníamos aquí a buscar una Lamborghini Bruce normal y no las hay son todas bien chocheadas modificadísimas pero pues quién soy yo para juzgar una bien chocheada no mames la neta es que hay muy buenas alternativas o sea, obviamente os enseñaría todos los deportivos que hay pero como hemos venido para camionetas tampoco le ve mucho sentido pero ¿en qué concesión hay? encuentras 1, 2, 3, 4 Bugatti Veyron este es el clásico o sea, es más difícil encontrar que el Chiron y esta es una joyita no, no miren nada más mi amor como que se antoja no la necesito bueno prometí no volver a comprar más carros al menos por un par de meses pero miren nada más la fibra de carbono expuesta no, no Fofito ya está ahí diciendo a ver ¿cuál me llevo? ¿cuál me llevo? entonces yo creo que ha llegado la hora ya de hacerle la sorpresa ¿no? sí, ya vamos sí, a ver saquen las llaves dile Fofito te tengo una sorpresa o se lo digo yo no, dice lo tú ¿sí? sí entonces vete adelantando y de hecho ahí tenemos la Lamborghini Urus que la acaba de aparcar literalmente como nos echaron la Lamborghini se perdió un cliente de hecho justo aquí fue la tienda donde no le vendieron el Bugatti a Carl porque dijo lo puedes ver pero no probar ¿cómo se supone que vas a comprar un auto de 5 millones de dólares si no lo pruebas? entonces ¿ya tenés la aprobación de tu contador o no? ya güey este quedan unos segundos güey entonces ya ya le dije que ahorita me desbloqueé mínimo unos 10 millones de pesos que es casi medio millón de dólares aquí verás con medio millón de dólares sí sí da para para varios juguetitos ¿eh? sí nomás algo sencillo para moverme aquí algo sencillo oye miren este color me gusta mucho el mate en cada que quizás nos aprecie bien pero bueno es que hay demasiado o sea miren esto no acaba en ropa en restaurantes y como yo sé que has gastado mucho y toda la gente me critica porque te traje aquí a gastar tengo una sorpresa ya sabes que tú eres como mi hermano pequeño ay qué bonito ¿por qué me ibas abajo? ¿sabías que te ibas qué pesaje te ibas a sacar? papá soy este güey ahhh perro ya conociéndote güey ya me prevengo ¿tú sabes de qué son estas llaves? ¿qué pone? de lamborghini güey pero qué pedo güey o sea ¿de cuál de estos es o qué pedo? ¿de cuál de estos es? a ver acompáñame para que te explique hay que dejar la llave aquí no ¿de dónde la sacaste? ¿cómo tú? acompáñame papá despírate de estos culitos porque no hace falta que desemboxes el dinero aquí tu tito minguero sabes que siempre te sorprendo entonces ¿están listos? para que se viene me suena raro pero a ver te veo preocupado te veo preocupado oye güey che güey que mientras no le hayas hecho como el Hotsponish que me robó la Black Card cuando estaba dormido güey oye sería una muy buena idea agarrar su Black Card y comprar uno de sus coches y luego regalárselo mírate el Hotsponish lo hizo o sea no compró carros pero se fue a Rooxown y todo oye deja su buen like si les gustaría que agarrábamos la tarjeta de Fofito y comprábamos uno de sus carros y lo sorteáramos ese güey daron ideas sabía que era mala idea darte ¿qué te parece esa Lamborghini? ¿te gusta? está chingona güey está muy bonita va conjunto con tus lentes ¿será eso una señal? ahora sí Fofito felicidades esta es tu nueva camioneta güey no seas mamón güey te rifaste güey gracias güey ay güey ¿no está güey? ¿a mí güey? sí ese güey por favor es el mejor regalo güey sin pedo güey este es el mejor día de toda mi vida pero güey hay un problema grande güey no sé manejar güey ¿me enseñas? no te preocupes porque yo te tengo chofera incluida miren nada más no una chofera cualquiera oye ¿tú vienes incluida con la Lamborghini? para ti sí para él no pero es que es suya por hoy por favor ok está bien pago lo que haga falta ¿va? por favor Fofito pásale pásale el Fofito está que no se la cree miren ¿es en serio güey? o me estás haciendo una broma o algo así no lo sé Rick parece falso güey ¿es en serio? súbete felicidades papá como que no se lo cree mucho vamos a darle una vuelta para que se lo crea más ¿estás listo para lo que se viene papá? a escenar tu Lamborghini let's go vamos güey a dónde vamos güey no sé a pruebas champañas ¿no? va va yo les manejo pues para celebrar güey vamos ya güey tú no güey súbete súbete güey ahora sí que sí que empiece la aventura ¿qué te parece Fofito eh? alguna vez te habían regalado algo así tan locochón no te rifaste yo creo que es el mejor que regalo que me han dado sin duda güey o sea normalmente no me regalan yo termino regalando güey pero pues yo creo que ya me tocaba así dicen que lo que da se te regresa pero pues tú has regalado a la niña millonaria papá que regresar lo que se regresa dice a mí no me inviten ni una comida yo siempre doy sin tener expectativas de recibir porque hay mucha gente que da y dice para que me deba esto por ejemplo María me da mucho su amor aquí ya tenemos el chofer van a decir pero pues si es de Fofo oye te quejarás con chofer incluido papá soy un peligro al volante güey me da miedo las curvas o sea chocar güey pero güey yo te veo muy cómodo a ver pero zorra no ponte o sea es una camioneta y no están mirando ni el porta champaña ni el sistema de audio para las fiestas el porta chescos güey este para segurar güey sábelo papá a partir de ahora tienes que aprender o sea cómo lo ven o sea no la camioneta ni si la zorra te gustaron los interiores que pedo a ver explícanos un poco es que güey está muy ejecutivo estilo Rolls Royce lo que más me gustan son los interiores güey porque pues así puedo ir manejo bueno no manejando pero puedo venir acá atrás como una oficina portátil güey puedo estar bueno la neta la neta tanto como oficina esto es deportivo tú querías algo deportivo entonces aquí normalmente como un Rolls Royce aquí tendría como para meter pues una tablet aquí sí que tienes para guardar los documentos pero no mami está más que perfecto güey este carro debió ser diseñado para mí güey y a mí lo que me mama es el color de fuera yo creo que hace un contraste espectacular lo único que sí me gustaría modificarle güey sería ponerle el techo Rolls Royce güey eso estaría al pedo güey como lo ves mi amor o sea la acaba de recibir y hay que ponerle el techo bueno yo tal vez soy así así que no discuto no digo nada a ver donde para que un carro güey si no lo vas a modificar no mames tiene jale este carro y estoy así parido para abajo es que como ahí trae mucho tráfico o sea mira ve como frena o sea frena bien duro me metió un zape güey ahorita güey sí pero vamos pasa del cámara a estar así a ir a la hamburguínica ahora a ver choferate la vamos a despedir no ya discúlpenme si que te laje mira ahí viene una Porsche con tres dígitos nadie nos va a frontear yo me voy a poner ese ah güey sí es cierto para hacerla más exótica y que digan ahí viene el profe Márquez que hay que conseguir una placa con dos dígitos con un dígito un dígito ¿cuánto vale la placa con un dígito es la más exótica no güey papá eso te digo que lo que cuesta una placa te puedes comprar creo que 30 Lamborghinis entonces no mames la mamá yo que voy a andar comprando esa mamada no mames ni me gustan los carros bueno pero este si te ha gustado ni me gustan los carros no o sea estás despreciando mi regalo no sí güey lo que voy es que no soy tan apasionado como tú no pues no mames aquí le regalan una Lamborghini Urus y estoy sentado sin manejarla me encantó gracias güey pero lo que voy es que yo soy el güey más sencillo y humilde en los carros puede estar como ahorita en la Lamborghini Urus y puedo estar al día siguiente en una suburbia blindada humildemente una suburbia blindada humildemente dice como lo ven humildísimamente no mames ya me estoy aquí mareando con tanto acelerón así tiene muchos huevos por cierto la conductora no va incluida te vas a tener que contratar o sea yo no voy a ser tu chofer o aprendes a manejar o sea no mames estoy grabando con la Lamborghini y te sientas atrás que pedo fofo y sí o sea sí me gusta sentir la adrenalina y manejar pero güey también cansa güey o sea güey como ya te había dicho no soy corredor de fórmula 1 o sea sí cansa güey sí estresa güey imagínate saber uy sí que estresante manejar una Lamborghini Urus en fin bueno la voy a torrar yo tenemos aquí el equipo o sea fofo de todos los actores que tiene la Urus creo que no la conoce entonces yo te la voy a enseñar tenemos aquí todo lo que es el aire esto la neta no sé ni para qué tiene un chingo de botones parece una vez espacial eso que es la cajuela no güey ah esta es la cajuela es verdad ah perro así te la sabes me encanta el diseño el Lamborghini esto es terciopelo préstame atención ya sabes que te quiero mucho te aprecio mucho pero pues no me va tan bien como para regalarte una Urus te la voy a estar prestando hasta que estés aquí pero pues si la quieres la vas a tener que comprar esa tan solo para tantear a ver cuál es tu reacción la decepción la traición la traición amigo ese güey ilusionándome güey no mames ché güey que jugando con mi sentimiento imagínense que les voy a ganar una Urus y después le dicen que nada ah pues papá para que veas pero pues tampoco está tan mal te estoy dando una Urus para que te muevas aquí por Dubái si me va a costar una lana si me va a costar una lana gracias que a mí me cae alquilar digo pues para que el fofo vaya más a gusto porque luego dice un pinche dominio eres un culero que lo tienes en el Camaro lo tienes ahí tus autos están modificando polea o cómodo no sé yo sé que tú te la querías comprar y digo pues primero que la pruebe y primero que cheques si me hace la pena comprar porque yo sé que te vas mucho por impulsos y yo te quiero enseñar a no malgastar si exacto el pedo es que por ejemplo ahorita la puedo querer mucho pero el día siguiente me puede agarrar tienes que hacer la regla de los 7 días ah perro me están fronteando ese me están fronteando arrancón arrancón obviamente queda probarla al máximo por eso también la he agarrado para yo disfrutarla pero si o sea para que pues para que estés a gusto papá ya sabes que que tú eres mi hermano que te me des lo mejor entonces lo siento porque te habías ilusionado por la por la camita pero pues tampoco está tan mal bro te estoy dando una lamborghini porque te des plata es por igual eso sí wey te lo agradezco bastante wey pues está bien wey aparte pues ya si igual más adelante me la puedes vender wey ya que te aburra a ti no puede ser puede ser entonces primero quiero enseñarla a manejar quiero enseñarle a que conozca la camita antes que se la cumple porque directamente ya estaba a punto de hacer el pago ya había hablado con la contadora y la iba a sacar de la concesionaria y la iba a estampar como la de la porsche y vea como se le queda mirando a maría es mi novia es mi chofer que miras tu es un metro de roja no sé que era no sé tóxico pero sí o sea no tiene que faz como el del porsche que saca concesión y la pibuetes que apenas maneja entonces pues ahora sí que sí suscríbase y clica la campanita porque los próximos días nos vas a estar enseñando a fofito a manejar ¿estás emocionado? ready más que aprendiz ¿estás emocionado mi amor? ya vengo jugando con la camioneta se cancela hasta la vista familia chau 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 chau